Música Antes de la resolución de los dos apartados que nos solicita el problema, que nos pide el problema, que es el rendimiento térmico y la potencia neta desarrollada por la planta considerando un flujo másico, vamos a necesitar la determinación del sangrado. En este caso, para la determinación del sangrado, lo que vamos a realizar va a ser un balance de energía, de masa y energía, en el intercambiador cerrado. Vamos a encontrarnos que por la parte superior del intercambiador cerrado, desde el estado 2, entra una fracción que es Y. Esa fracción Y va a salir por 7, que es la parte inferior. Y desde 5, ya nos llega un flujo másico de 1, para salir también desde 6, un flujo másico de 1. Tendríamos, entre paréntesis, los flujos másicos y rodeados de círculos los estados termodinámicos. Así que si en el balance de energía estamos despreciando el término del calor intercambiado, el trabajo no se produce y el término cinético y el potencial, llegamos a que el flujo másico y las entalpías que entran será igual al sumatorio del flujo másico por las entalpías que salen. En nuestro caso tenemos que entra Y por H2 y también entra 1 por H5. Y sale Y por H7 más 1, ponemos el 1 para llamar la atención en ese balance de masa y energía que estamos planteando, por H6. Si despejamos desde ahí se puede apreciar que Y por H2 menos H7 y eso será H6 menos H5 y finalmente el sangrado será H6 menos H5 partido por H2 menos H7, lo que nos lleva a un valor del sangrado de 0,2809. Con esto ya estamos en disposición de preparar los distintos parámetros que van a ser relevantes en nuestros apartados y sabiendo que el sangrado está determinado podremos calcular el trabajo en la turbina. El trabajo específico en la turbina por unidad de masa será el salto de entalpías entre 1 y 2 más 1 menos Y es el sangrado por el salto de entalpías entre 2 y 3. Eso nos lleva a 1.174,0 kilojulios kilogramos. El trabajo en la bomba. Tenemos que prestar atención al salto de entalpías que sucede entre 4 y 5 y eso son únicamente 12,07 kilojulios kilogramos. Y el calor de entrada es el salto de entalpías que sufre el flujo de agua en el generador de vapor y en este caso será H1 menos H6. Tenemos 2.675,9 kilojulios kilogramos. Así que el primer apartado que nos pide el problema es el rendimiento térmico y para eso tendremos que relacionar la potencia neta con el calor de entrada. Dividiendo ambos términos por el flujo másico tenemos que el trabajo de la turbina por unidad de masa menos el trabajo de la bomba por unidad de masa partido por el calor de entrada por unidad de masa nos va a llevar a un valor del rendimiento de 0,434. Ese es el rendimiento térmico de nuestra instalación del 43% y el apartado B lo que nos pide es la potencia neta. En este caso para un flujo másico de agua conocido con lo que únicamente tendremos que considerar los dos términos que ya hemos calculado de la potencia específica consumida por la bomba y la producida por la turbina y multiplicarlos por los 10 elevado a 6 kilogramos hora que nos ha ofrecido el enunciado. 10 elevado a 6 kilogramos hora por una hora son 3600 segundos y eso por los 1174,0 menos los 12,07 kilojulios kilogramos que eran los trabajos en la bomba finalmente nos lleva a una potencia neta en la planta de 323 por 10 elevado a 3 kilovatios. Y con esto finalizamos el problema. Hemos resuelto el problema a través de una representación gráfica del esquema de la central térmica con intercambiador cerrado. Hemos dibujado el temperatura entropía. Hemos calculado las propiedades y finalmente con las propiedades, las entalpías de los diferentes estados hemos calculado los dos parámetros que nos pedía el enunciado. Nos pedía el rendimiento y también nos pedía la potencia neta.